Familiares, amigos, funcionarios estatales, autoridades militares y del Gobierno de México encabezaron el homenaje póstumo al expresidente Óscar Gurría Penagos, quien falleciera la noche del jueves en Tuzla Gutiérrez de un paro cardíaco. A nombre del Gobierno Federal, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Suez Roblero Aburto, dio un mensaje de condolencia y lamentó la pérdida del expresidente de esta ciudad. Perdemos un gran funcionario, además como director del IMSS, una persona que le dejó su vida profesional en una etapa importante del Instituto. Simplemente decir que a todo el equipo que lo acompañó, el mejor legado, el mejor homenaje que le pueden hacer es continuar su trabajo y continuarlo como lo hacía él, de manera recta, honrada y transparente. Fue alrededor de las 10 de la mañana que arribó la carroza con el cuerpo del exalcalde de Morena. Posteriormente fue ingresado por el estacionamiento hasta la esplanada principal de la presidencia, donde se le montó una guardia de honor por sus familiares y funcionarios de los tres niveles de gobierno. En tanto que la presidenta del Sistema Integral para la Familia DIF, Ana Laura García Arjona, agradeció las muestras de cariño a su esposo, Óscar Gurría Penagos, quien era una persona ejemplar, quien trabajó para transformar Tapachula. Y cuando le dijeron que iba a ser presidente, él estaba muy contento y siempre le dijo que eso es lo que él quería hacer, porque podía hacer algo por Tapachula. De verdad, y que ella quiso cambiar Tapachula. Al culminar el homenaje póstumo, los secretarios municipales y familiares sacaron el féretro del expresidente municipal, quien recorrió las principales calles y avenidas de Tapachula, para luego ser llevado al velatorio del IMSS, ubicado en la central oriente entre primera y tercera avenida norte, donde serán velados sus restos. Desde Tapachula, Juan Manuel Blanco, Meganoticias.